Quiero ser el candidato a presidente del Partido Colorado para liderar un cambio de liderazgo, porque junto con esta elección de candidato, de alguna manera el partido hoy, por la situación que vive, también está buscando un recambio de liderazgos. Para participar de un gobierno, seguramente de nuevo gobierno de coalición, impregnar la coalición entonces de nuestras ideas, que están basadas en el vallismo, en nuestra historia, en nuestra ideología, en nuestro conocimiento, y bueno, y tener allí el mayor peso posible. Yo trabajo siempre para ganar, para ganar esta elección interna, para ganar la elección nacional, pero si no nos da para ganar, para tener un partido Colorado fuerte, con muchos diputados y senadores, y aportar constructivamente, como lo hicimos en este periodo de gobierno, que formé parte del gabinete, ni más ni menos, y que trabajé muy a gusto con el presidente de la calle, pero que bueno, distintas circunstancias nos han hecho que no completáramos todo lo que pensábamos, más algunas cosas que estamos agregando en este trabajo programático que hacemos con más de 200 técnicos. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, con el rol del Estado? Nosotros queremos un Estado eficiente, muchos se discuten si más Estado o menos Estado. Yo quiero un Estado presente y un Estado eficiente. Nuestro principio, nuestros valores fundamentales son liberales, creo en el libre mercado, por supuesto, en la necesaria inversión privada, pero también creo en un Estado presente, en un Estado, por ejemplo, a través de una Dirección Nacional de Proyectos de Desarrollo, que planifique el país y otorgue incentivos sectoriales de acuerdo a la realidad y a la potencialidad de cada región para poder desarrollar, mejorar, incentivar la inversión y generar con eso empleo. Nuestro compromiso es con el trabajo, con los trabajadores, con el empleo y con el salario, pero también con la calidad de vida de los trabajadores.